Antes vamos a establecer un contacto en inmediato con nuestra compañera Mariana Mata Dugarte. Está en la sede del Ministerio de Finanzas, donde el Vicepresidente Sectorial de Economía, Tarek Laisami, sostiene una reunión con empresarios para la firma de acuerdo para la lista de precios acordados. Así es, un saludo a las personas que a esta hora sintonizan venezolana de televisión. En efecto, en estos momentos se desarrolla esta actividad, una firma de acuerdo de precios acordados de productos de higiene del hogar y aseo personal, actividad encabezada por el Vicepresidente para el área económica. Vamos a ver parte de la actividad que se desarrolla el día de hoy acá en la Ciudad Capital, donde están presentes también representantes de las distintas empresas de nuestro país encargadas de esta área. ...productos que corresponden al higiene personal y aseo de hogar, en los cuales se mencionan a continuación Empresas, Cacique Maracay o Secretario Hernández. Bien, esta actividad y firma de acuerdos, debemos recordar que forma parte del plan de recuperación económica implementado recientemente por el Ejecutivo Nacional, medida de protección del pueblo venezolano. Son distintas las actividades que se han desarrollado a lo largo de estas semanas en nuestro país, medidas tomadas por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El Jefe de Estado, Nicolás Maduro, el día de ayer en una reunión con empresarios nacionales e internacionales en el marco de este programa de recuperación económica y crecimiento nacional, destacaba diversos aspectos que permiten el crecimiento productivo en nuestro país. Podemos observar a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, como representantes de estas empresas de productos de higiene del hogar y aseo personal, firman esta lista de precios acordados, medida para la protección del pueblo venezolano. Recordemos que hace algunas semanas el Presidente Nicolás Maduro realizaba estos anuncios económicos. Posteriormente se recibieron diversas denuncias del pueblo venezolano, de algunos empresarios que hicieron un aumento indiscriminado en alguno de sus productos, afectando principalmente a las familias venezolanas. El día de ayer el Presidente Nicolás Maduro también anunciaba que está preparada en nuestro país para la inversión internacional con estos acuerdos que se han mencionado recientemente. Es importante destacar que en esta actividad se encuentran presentes los representantes de empresas como Cacique Maracay, Colgate Palmo Olive, Empresas Estapa Amarilla, Inversiones Global, Laboratorio Cefisa. Y vemos como parte de estos empresarios también interactúan en estos momentos con el Vicepresidente para el área económica. Recordemos que también hace unas semanas circulaba y anunciaba el Presidente Nicolás Maduro una lista de precios específicamente de alimentos de primera necesidad. Entonces estipulaba un precio máximo para la venta que también le garantiza un margen de ganancia a los productores nacionales. Son distintas las líneas en materia económica que han sido anunciadas recientemente por el primer mandatario nacional. El Presidente de la República, Nicolás Maduro, hace unas semanas también realizaba una transmisión por Facebook Live donde anunciaba la línea de acción del Plan de Recuperación Económica que beneficiará a toda la población venezolana con el fin de derrotar a la guerra económica y el cerco financiero a la que ha sido sometido el pueblo venezolano en los últimos tiempos. Son distintas las acciones que ha emprendido el Ejecutivo Nacional. Una de ellas es el Plan de Ahorro que se trata del crédito y funcionamiento virtuoso del sistema financiero nacional. También anunciaba el primer mandatario nacional que pondrán en marcha un plan de ahorro y elementos verdaderamente novedosos que van a beneficiar a toda la familia venezolana. En este Plan de Ahorro también se ha tomado en cuenta a los pensionados y pensionadas de nuestro país. Esto vinculado al oro, anuncios que realizaba el día de ayer el primer mandatario. Destacaba también que existe un plan especial para las cajas de ahorro del país. Y se hizo también en el marco del Plan de Recuperación Económica vinculado al oro y al petro. Las subastas del DICOM también forman parte de la Recuperación Económica Nacional. Destacaba que las últimas subastas que se han realizado han arrojado resultados positivos en nuestro país. La protección del salario mínimo del trabajador son otras de las medidas que se han aplicado recientemente. Un aumento significativo anclado a la criptomoneda. Todos estos planes y anuncios que ha anunciado el presidente de la República. Le recordamos a todo el pueblo venezolano que el día de hoy se está firmando esta lista de precios acordados de productos de higiene para el hogar y aseo personal. La actividad está encabezada por el vicepresidente para el área económica, Tarek El Aysami, y los representantes de las diversas industrias que se encargan de elaborar estos productos para las familias venezolanas en nuestro país. Recordemos también que el día de ayer el presidente de la República Bolivariana de Venezuela anunciaba lo que será este plan de inmersión en oro para todo el pueblo venezolano. Destacaba que un lingote de 1.5 gramos tendrá un valor de 3.780 bolívares soberanos. Y un lingote de 2.5 gramos está valorado en 6.300 bolívares. Esto con diversos planes de acceso. Para el pueblo venezolano, un plan de ahorro destacaba el presidente Nicolás Maduro. Todos estos planes han arrojado diversos resultados durante las últimas semanas. También la puesta en marcha del nuevo cono monetario. Un nuevo cono al que ha accedido el pueblo venezolano. Esto para derrotar las mafias a las que ha sido sometida la economía en nuestro país. Durante las últimas semanas, el presidente de la República también anunciaba que pondrán en marcha planes para frenar las diversas mafias que se generan en las fronteras de nuestro país. Específicamente en el norte de Santander y lo que es el contrabando de gasolina. Esta actividad ilícita que ha bloqueado la economía nacional. Todos estos planes y el programa de recuperación económica enmarcado a la protección y a la familia del pueblo venezolano. Es importante destacar también que una serie de fiscales se encuentran desplegados en todo el territorio nacional. Fiscales del Ministerio Público, 67 fiscales encargados en delitos económicos. Se encuentran fiscalizando y verificando el desarrollo de todo este plan para la protección del pueblo venezolano. Le recordamos a las personas que nos sintonizan a esta hora que en esta firma de acuerdos una serie de empresas importantes se encuentran presentes. Cacique Maracay, Colgate Palmo Olive, Empresas Tapa Amarilla son parte de las significativas empresas que se encuentran presentes el día de hoy. Vemos como en este momento el vicepresidente para el área económica, Tarek El Aysami, estampa su rúbrica en esta lista de precios acordados para el área económica. Todo este plan forma parte de las diversas acciones que ha tomado el Ejecutivo Nacional para frenar en nuestro país la guerra económica y para la protección del pueblo venezolano. Es parte de la información que nosotros podemos aportar a esta hora y con ella retornamos el pase al estudio venezolano de televisión. Adelante.